Televisa ¿Quién es? ¿Quién es? Enamorado Vengan a ver, me compré un carro fantástico Veanlo bien, su carrocería es de plástico Y no se vayan, que no han visto lo mejor Tiene un grosor, mi sueño, que deja pequeños a los bomberos Tiene un grosor de miedo, hasta lo puedo hacer reír Turripa, tu papa, ruba, ruba, turripa, tu papa, ruba Turripa, tu papa, ruba, ruba, turri, tu, tu Y la música, claro, enamorado Y en esta noche, vamos a bailar Una ilusión es un tablero panorámico Tiene un color gris, azul, pero metálico Y las muchachas hacen cola pa' subir Tiene un razón de insueño que deja pequeños a los bomberos Tiene un razón de miedo que solo puedo hacer reír ¡Turriba, chupa, barro, barroa! ¡Turriba, chupa, barro, barroa! Y todo mi gente está bailando en la laguna del carpintero ¡Eh! ¡Eh! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Todos a bailar! ¡Claro! ¡Desde Tampico, Tamaulipas! ¡Eso mi gente! ¡Vamos a bailar! ¡Y ese enamorador! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Es que toca sencillito, pero bien bonito! ¡Desde Tamaulipas, Veracruz, México! ¡Clarito, cariño! ¡Clarito! ¡Bien bailado! ¡Bien bailado! ¡Tamico Tamaulipas esta noche! ¡De nuevo la música! ¡Oí! ¡Bailado! ¡Bailado! ¡Ahí! ¡Ahí me gusta! ¡Ahí! ¿Dónde es? ¡Ahí! ¡Ay! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡El aplauso! Venga ese aplauso Gracias Vamos a la pista, todos a la pista, llega enamorado A bailar y gozaré A bailar y gozaré Y yo la pasaré Mi negra bailando Hasta el amanecer Mi negra gozando Hasta el amanecer A ella le gusta mover sus caderas Con ese ritmo y amas estremecer A ella le gusta mover sus caderas Con ese ritmo y amas estremecer A bailar y gozaré Y yo la pasaré A bailar y gozaré Y yo la pasaré Mi negra bailando Hasta el amanecer Hasta el amanecer A ella le gusta mover sus caderas Con ese ritmo y amas estremecer A ella le gusta mover sus caderas Con ese ritmo y amas estremecer Sele morena Sele pototo Eso, hablando y gozando Puro enamorado Ella se mueve así Ella me mueve a mí Porque bailando me siento feliz Ella se mueve así Ella me mueve a mí Porque bailando se siente feliz Colombia Cumbia, cumbia Baila, cumbia Y yo la pasaré A bailar y gozaré Y yo la pasaré A mi negra bailando Hasta el amanecer A ella le gusta mover sus caderas Con ese ritmo ella me suele crecer Ella le gusta mover sus caderas Con ese ritmo ella me suele crecer Ella se mueve así, ella me mueve a mí Porque bailando se siente feliz Ella se mueve así, ella me mueve a mí Porque bailando se siente feliz Otra vez Ella se mueve así, ella me mueve a mí Prima Eso, vamos a bailar Ahora un salto Y como siempre Mi pequeña Yoni, Yoni, Yoni Eso, baila Yoni También un cariño Vamos Yoni Esta noche, Yoni Castro Esta noche, ¿qué pasó? Esta noche está mi gente bonita Toda mi gente Esperanza La Conexión de los Quinteros Todos ¡A bailar! Y el vivo Desde el parque metropolitano Tampico, Tampón y Paz A mi gente de Monterrey Vamos, ahí vamos, Monterrey También mi fan y mi junior La carolita Y a través de Televisión de Monterrey Y a través de Televisión de Monterrey Podemos olvidar ¡Aplausos! ¡Aplausos!